...intercaladas con 59 dientes de tiburón perforados en forma bicólica. Es mucha bienvenida a Marta Helena Denisse Gómez, embajadora de Nacacuca. Porque es orgullosamente de todos, 17 municipios unen sus manos y con ello a mi querido Tabasco. Una de ellas, la que hoy les habla, es de origen nacacuquense, lugar donde la naturaleza pasó, se detuvo y de frente nos miró, y de bronce bañó a mi raza, de talento y creatividad pisó sus manos, de inmensa alegría y color llenó sus corazones, les llaman chontales, pero para mí es mi gente, porque soy un emblema vivo de mi municipio, Nacacuca, capital de las artesanías, de la tira bordada, el petate y el tambor. Distinción que hoy comparte con emoción, Marta Helena Denisse Gómez, su humilde embajadora y posible creadora de la magia de esta noche. ¡Gracias! 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 Estamos en junto con el mundo de Nigeria. ¡Gracias! ¡Gracias! Chaltetán google! Un mundo de内容, denguits, lento, nietos y oalo, her Kennousgo, bochitoque, guao y chiquitango. Esta zona por supuesto tiene atractivos jurídicos y culturales como son los arborilleros de la Escultura Legórica Museo Histócalpunkt de Nacacuca, en representación Nacacuca. Su principal producción es el petróleo y muchas pero muchas artesanías la visten de gala Puede usted ahí disfrutar de ricos y espléndidos alimentos Marta Elena Denis Gómez nació el 21 de diciembre de 1984 Es el signo del Sagitario y es estudiante Su pasatiempo, leer y escuchar música Y el mensaje que nos deja es que vivamos la feria con alegría y orgullo Nacajuca, Marta Elena Denis Gómez Puede usted esta pasarela Marta Elena Denis Gómez Embajadora de Nacajuca Tierra de Chontales, gente de bradía que ha sabido defender su cultura y tradiciones Tierra de grandes artesanos y de mujeres que bordan con hilos de colores Las bandas que distinguen a los embajadores de la máxima fiesta de Tabasco Los tamborileros llenan de ritmo la geografía tabasqueña Y sus artesanos tejen en palma la rica tradición de esta tierra Marta Elena Denis Gómez, embajadora de Nacajuca ¡Nunca! 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 Gracias.